vale se ve verdad gente se ve bien verdad se ve bien verdad me imagino a ver vale chicos se ve ok vale perfecto vamos a jugar la sudamericana por supuesto el público el público tiene lo que es la el la vara vale tiene tiene lo que es no ojalá ojalá eso no a ver chicos el público soberano decide en qué gastar los puntos de habilidad vale os digo por ejemplo aitor tú que tú que gastaría dentro de estas habilidades es decir tú que tú que te iría a buenos ritmos la tenemos a tiros a pase a regate a defensa o físico estamos hablando de un delantero ahora estamos en un delante estamos hablando de un delantero que le entrenarías tú en que gastaría los puntos de habilidad para el público al que manda aquí la audiencia soy lo que manda perfecto regate y tiro muy bien pues venga regate y tiro en la mano a gastar en regate y tiro regate vale ahora tenemos posición de ataque filigrana regates posición de ataque y equilibrio y filigrana que le darías tú que le darías tú aitor el público ya digo el que decide aquí en piligrana ok vale ya tenemos 11 puntos que más que más le daríamos aitor cuéntame qué más le daría mira tenemos posición de ataque y equilibrio regate filigrana y posición de ataque que le daría qué le daría qué le daría muy buena pues estamos muy buena jaime el sevilla muchísimas gracias por el follow bienvenido bienvenido muy buena tefi pues mira jaime el sevilla lo que estamos haciendo es tenemos un jugador creado vale tenemos un jugador creado entonces nuestro objetivo es que el jugador como mínimo gane la copa de europa vale gane como mínimo la champions entonces estamos ahora mismo en river vale estamos en no en river no en boca que leche en boca y vale regate perfecto que más regate y ahora tenemos regate no ahora que más aitor la cosa chicos es que tiene que ganar lo que es la champions vale como mínimo en su carrera deportiva que va que va a clubes no juego que va porque a mí me gusta más lo que es el modo carrera el diamante es a ver el diamante malabarista malabarista pero cuesta cuesta ocho puntos me refiero si nos vamos a filigrana el arquetipo nos quedamos sin sin punto vale entonces a ver que que preferí chicos que preferí posición de ataque filigrana posición de ataque y equilibrio control del balón control del balón vale venga vale vamos a tiro tenemos efecto pases cortos pases largos y visión y centro posición de ataque a ver donde estaba eso posición de ataque vale ok vale ok vale perfecto vale y ahora en tiro espérate no no en tiro en tiro me he ido me he ido me he ido perdón perdón si si hay toro ya va a razón precisión a tiro parada y potencia de tiro cabezazo volea tiro lejano que prefieres que prefieres vale por ahí por ahí me ha dicho posición de ataque y control de balón vale volea y tiro lejano vale volea y tiro lejano vale y ahora me ha dicho por ahí tefi lo que es en regate no en regate me ha dicho con posición de ataque y control de balón espérate control de balón donde está control de balón tío ah vale aquí vale perfecto vale ahora tenemos volea y tiro lejano vale le hemos dado las dos cosas ahora donde queréis que nos vayamos chicos ritmo lo tenemos completo vamos a ver tenemos tiros pases regate defensa y físico ritmo tiene lo tiene a tope ahí todo mira tiene ritmo a tope tiene ritmo a tope o sea tiene hasta el arquetipo bestia vale tiene hasta el ano guepardo perdón físico vale que le ponemos gente que le ponemos reflejo agresividad 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 o resistencia que queréis chicos repito resistencia agresividad o agresividad vale reflejo no reflejo y resistencia vale 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 yo le pondría resistencia va a ser mejor sí 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 correcto correcto editor correcto vale vamos a guardar la carrera anuel perfecto vale y ahora vamos a jugar contra libertad a ver uff anuel está oye anuel tiene anuel tiene que correr gente tiene que tiene que ya mismo salir de river oye oye ojo que está abierta la eliminatoria gente no sé a vosotros pero a mí de verdad que me sí vamos a potenciar este el delantero se llama franco y del libertad sí 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 chicos es verdad es verdad totalmente no le pega nada gente no le pega nada que se llame libertad y se llame franco el delantero para que para que pegue buenos cañonazos verdad dios mío gente dios mío que humor más negro por favor dios mío que humor más negro gente este equipo me dijeron que era de paraguay mira mira madre mía que pase más creativo el pase más creativo imposible chicos de verdad más creativo no ha podido ser no pero es que pero es que es de locos tío es de locos como como pueden la IA la IA tiene que mejorar de IA chicos la IA de FIFA tiene que mejorar venga ven mira aquí bien venga vamos ay no no tío nos tienen encerrado gente nos tienen uff un poco sí sí yo opino igual yo opino igual en mi opinión también son muy malos de verdad que los gráficos de FIFA son horribles parecen caricaturas de verdad y yo lo he visto de otro streamer y es que también son malos gente de verdad es que son muy malos los gráficos de FIFA son muy malos y el gameplay que si hipermotion que si historia no tiene nada de eso gente no yo no le veo de verdad que es un poco estafa o sea tiene una leve mejoría pero es muy leve vale no hey no eh exacto los del FIFA o sea los del FIFA 12 FIFA 13 tío ahí hubo ahí hubo una revolución bastante buena hombre ahí hubo una revolución muy buena chicos de verdad que de verdad que ahí ahí sí que me gustó FIFA pero madre pero bueno pero bueno vamos a ver deja ya el culo tío madre mía tío madre mía es que son son malísimos tío mejorarla ahí a FIFA por favor ella quien sea madre mía pero bueno pero bueno qué clase de lamentable es que para reír no de esto para Mimi bueno pero los pros sí que son juegazos chicos los pros de la play 2 como los pros de la play 2 de verdad es que hasta el pro 2013 hasta el pro 2013 en el que salía cristiano eso sí que era eso sí que era un pro eso sí que era un pro y mira que era de play 2 pues era hasta mejor hasta mejor que los de play 3 hasta mejor que los FIFA de play 3 venga vamos devuelve devuelve ojo si si son son buenos hasta día de hoy gente son buenos hasta día de hoy de verdad no tiene nada que ver lo siento pero es anuel anuel tiene que participar gente si marca tiene que cantar eso es así de claro aunque me salte el copyright tiene que cantar lo siento lo siento pero tiene que cantar anuel gente martínez chelo día desde oye de que ciudad era boca junior desde buenos aires buenos aires 2021 anuel la industria inc lo he inventado ay pero donde vas de cabeza ahí colgado donde vas de cabeza es que a día de hoy los pros de verdad que yo más diversión que he obtenido con los pros de play no he obtenido a día de hoy con ningún pro ni con ningún fifa ni con nada de nada de verdad de verdad que os juro que los pros vamos no sé si habrá algún pro por ahí para descargarse de play 2 o jugarlo en un emulador de la play 2 para echarle una risa para que lo veáis porque es que de verdad que son tremendos de verdad que son tremendos chicos de verdad es que es increíble los pros ay ay venga vale gol no no córner vamos ah tío ah que van perfecto pues oye me lo descargaré me lo descargaré y lo jugaremos de verdad es que molan mucho los pez de play 2 molan molan más que los fifa de verdad actuales y que los pro actuales bueno que los pro actuales sabes el fútbol el fútbol madre mía tú que lamentable ay penalti madre mía de verdad que hay y luego además tiene mods los pros los pros tienen mods que son de play 2 tienen mods de la temporada actual gente tienen mods de la temporada actual por ahí que hay comunidades del pez Vinicius madre mía oye lo de lo del penalti de Mingueza sabes lo del arroyo oye estuvo al límite gente lo de Mingueza a Vinicius estuvo al límite yo creo que por poco y y sabéis quien creo que puede llegar a ganar la liga y no es broma el beti os imagináis que gana el beti la liga que el beti se está el beti se está vamos pues quien ha marcado donde quien ha marcado donde en el partido del de cual partido nene cual partido franco hay franco ahí está franco hombre ojo a la celebración de anuel jajaja ay ay dios ha marcado anuel ha marcado anuel chico marcado anuel creo que tiene celebración aleatoria creo que tiene celebración aleatoria pero pero si pero si ha marcado anuel chico ha sido el autor del gol que le está dando por ahora tranquilidad a boca de verdad que venga ey vámonos 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 vamos vamos tío oye no de verdad como gana el beti la liga guau ojalá ganen ojalá ganen me encantaría que ganase el beti se acaba el peligro con ese despeje ya ya también por cortar el rollo de que hace el portero pero que eso ya porque deje de ganar tanto que ya últimamente se ve en madrid barça y atleti por favor que hagan que hagan más atractivo la liga verdad ya y bueno y que el córdoba suba también de camino y que el córdoba y que el córdoba suba chicos que opináis el córdoba tiene que subir verdad madre mía el córdoba ya es que se le queda hasta corto la división la división la división va madre mía ojo uff no de verdad que se le se le queda muy corta la división gente uy franco madre mía mira quien ha marcado gente franco madre mía ha marcado ha marcado el hombre este y todo dios madre mía madre mía tú si más bajito y todo avanza con decisión no hombre tampoco es marcelo pero tampoco es marcelo pero ustedes me entendéis venga manuel besito tú puedes no puede no puede no ay que bien mueven la pelota para abrir la defensa oye vaya a tirar de verdad vaya a tirar o no tirarei tirarei o sale game over cuando tire cuando tire que pasa que sale que se apaga la play verdad yo cuando cuando tiren se apaga la play chicos cuando tiren se apaga la play por eso no tira estoy segurísimo el pase no le sale como esperaba ay madre mía tío vamos a ver y ahí hay alguien solo lo sabía que iba a pasar al lateral derecho que el lateral derecho lo tenemos super descubierto se fue a víncula se fue a víncula y y nos lo han dejado esto totalmente vacío gente ay no ah tir venga vamos 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 ay que lo veo no y ellos lo han visto también por suerte por mala suerte si marcan fuerza en prórroga chico vamos vale pues vale bueno el portero si señor que nadie se despiste que ojito ay tío tanta prisa y fue de risa de verdad manolo vaya poita eres te quiero la pone en profundidad no lo manolo es que no 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 uff gran momento para recuperar vámonos 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 no tío porque te vas hacia él estamos a la final sudamericana chicos en la copa sudamericana estamos a la final vale hemos llegado hemos llegado gente lo que si me voy a plantear es pedir ya la el transfer vale pedir ya ser transferible vale lo voy a pedir a lo mejor ya mismo vamos cuarto vamos cuarto chicos vamos cuarto y ojo nos vamos a poner ya vale venga vamos a ver aquí aquí vale perfecto y vamos a jugar contra el unión venga vamos contra unión vale vale vamos a ver a noel que decide vamos a ver que le vale legate posesión venga vamos a potenciar eso venga vamos Boca Boca va muy justito chicos Boca va muy justito yo la verdad no me espero mucho de estos amistosos pero ojalá me equivoque y veamos un partido decente pues eso gente a ver si venga vamos vamos wow madre mía que zancada tiene que zancada tiene chicos uff vale a ver si en esta marcamos venga oh no no tío madre mía venga seamos positivos y confiemos en que hoy los locales sepan sobreponerse venga vamos vámonos vámonos que situación tan y el portero bloquea la pelota a pesar de la presión me la han quitado tío qué mala suerte no me lo esperaba no me esperaba el regalo chicos no me lo esperaba el regalo pero ni de broma González qué mal qué mala suerte leche ojo bien portero ahí buena qué buena venga vale ah vale vale pero eso pero eso qué clase de pase así de tacón pero eso qué clase de pase gente sí qué verdad qué buena presión en ataque mira ojo ojo vale 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 mira vamos vamos ojo ha preferido despejar madre vaya pelotazo se ha llevado vaya pelotazo se ha llevado se ha llevado un pelotazo chicos y yo no sé cómo sigue vivo de verdad alguien me puede explicar en qué es el hipermotion qué es lo que qué es lo que hace el hipermotion no sé alguien me lo puede explicar gente porque yo no le veo a esto nada de hipermotion ni nada de historias raras yo veo un fifa de toda la vida del 17 hasta el 21 puede ser una gran oportunidad sí sí he ganado antes oh no sí he ganado antes y o sea hemos empatado pero nos ha valido para ganar porque era una eliminatoria que en el partido de ida habíamos ganado 2-1 vale entonces pues claro ha valido y estamos en la semifinal de la copa sudamericana chicos pero bueno pero oye alguien me puede explicar ese tipo de pases por favor como se llama eso que es Oliver y Benji o que por cierto no sería descabellado jugar a Oliver y Benji vale vale gracias el portero ha hecho un poco mano de mantequilla no mano de mantequilla el portero mano de mantequilla ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador esto va a 1-0 señoras y señores ay venga te la robo no madre mía tío madre mía pero Anuel róbala bien mira ojo venga ahí está lateral que bueno el lateral ahora está está poquito a poco ay vamos 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 Anuel vamos Anuel lo que me ha parado lo que me ha parado chicos lo que me ha parado habéis visto lo que me ha parado gente me ha parado bastante nada me ha parado un uno contra uno que lo tenía totalmente ganado que golazo que golazo gente que golazo que buena chicos lo que no entiendan es que hace de 9 Anuel y que hace de 9 Orsini todavía no lo entenderé mira si no me creéis veréis como los dos tienen 9 que golazo chicos que golazo de Orsini que golazo gente la verdad la verdad es que ha sido un golazo gente no lo voy a negar que ha sido un pedazo de chilena pedazo de volea bastante increíble bien bien como está oye oye que buen lateral venga vamos no fuera de juego fuera de juego ahora de juego a Mbappé nos marcamos un Mbappé ay dios no nos marcamos un Mbappé con Francia ok uff oye de verdad los chistes malos de mira ay no un Mbappé desde luego nos marcamos un Mbappé nos marcamos aquí un gol en fuera de juego en la línea de gol uy o sea de verdad en en el España Francia ocurrió eso y luego unos días después en el Shakhtar Donner Real Madrid el gol de Benzema el primer gol del Madrid revisado en el VAR a ver si ve intencionalidad o no del defensa tío verdad donde va ahí donde va ahí UEFA y FIFA donde va tío de que va vale gracias Aitor gracias por haberte pasado por aquí gracias que vaya bien tío que vaya muy bien gracias por haber venido gracias por haber venido mañana a las 5 si mañana estamos corriendo el rally de Estonia estamos corriendo el rally de Estonia chicos estamos corriendo el rally de Estonia y espero ganar porque la verdad es que es un rally que creo que puede ir bien Kuki cuidado eso no sé si será publicidad o el nombre del jugador pero se llama Kuki Kuki cuidado que vamos a vomitar arcoiris chicos Kuki de verdad que no sé que le ocurre a internet pero pero vamos espero espero que ya vaya bien en serio ha sido disculpadme pero es que ha tenido se ha caído de internet y he tenido que reiniciar de nuevo vale la conexión supongo que ya irá bien no ya irá bien disculpadme gente pero es que eso vale que es que tengo que tengo que ponerlo tengo que resetear todo me imagino lo que sea porque no va bien chicos no no va bien esto vale disculpadme pero no va bien así que así que nada chicos voy a voy a proceder a jugar a fifa venga vamos a seguir jugando a fifa gente disculpadme en serio pero es que lleva dos días la conexión regular lleva dos días bastante regulera vale a ver si a ver si ya funciona chicos disculpad es que es que tiene su rato su rato de tontería lo tiene no lo ha tocado se la ha quitado limpiamente a ver si se a ver si se ve gente si se ve continuamos chicos se ve o no se ve o no chat muy buena de fin disculpadme pero es que disculpadme pero es que tengo que poner tengo que poner la conexión bien o lo que sea porque no no va bien la conexión gente no voy a tener que resetear todo voy a tener que ponerlo todo bien porque hay algo no va bien chicos algo no va bien vale entonces lo voy a resetear mañana mañana lo voy a resetear antes de iniciar el directo voy a dejarlo todo super reseteado como si estuviese de fábrica y lo voy a voy a ver si si puede ser el router o puede ser también lo un aparato que uso para lo que es la señal de internet vale porque hay mucha distancia chicos en casa tenemos mucha distancia entre el router y desde donde hago el streaming y claro pues hay un aparato se supone para la señal pero no va bien chicos o sea no recibe la señal vía eléctrica se supone por la red eléctrica y ese aparato pues es justamente el que está fallando vale este aparato es el que está fallando chicos uff vale eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando gente disculpadme pero es por eso chicos es por eso vale tiene su momento de fallo y no sé si es por tema de que haya que reiniciarlo o puede ser incluso por el cable LAN no lo sé gente no lo sé del otro que va al router no lo sé algo puede estar pasando chicos mañana le voy a echar un vistazo gente y ya a ver si puedo repararlo lo miraré a ver si puedo repararlo o resetearlo lo que sea y si me falla pues como está en garantía lo cambio lo cambio y punto así que no os preocupéis chicos voy a intentar mañana mañana voy a solucionar eso que yo creo que lo podré solucionar no creo que haya problema pero si veo que va mal lo cambio y aguantaremos como sea el el directo mañana y el sábado pues lo reparo vale lo reparo lo que sea gente perdonad en serio o sea no sabéis las ganas que tengo de de streamear sin que ocurra este tipo de cosas hey 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 tira uff tira gol vale vale bien venga vamos a pedir el cambio porque ya esto está ganado chicos sí 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 no te preocupes es internet tío es internet y todo no te preocupes vale discúlpame tío pero es que el internet lleva un par de días regulero vale mañana voy a mañana voy a resetear voy a resetear todo lo que es la donde streameo y tal y voy a ver qué es lo que le está pasando y lo arreglo vale lo arreglo no os preocupéis lo arreglo chicos no os preocupéis que ya que esto que esto se arregla gente esto no no es nada que no se pueda arreglar vale por eso gente por eso lo digo chicos disculpadme pero es que es horrible es horrible de todas maneras gente es horrible horrible es horrible porque hombre que la verdad que tenga o sea que tenga ganas de streamear y tal y de repente te pase este tipo de cosas pues la verdad es que no es de agrado no es de agrado bueno hemos ganado chicos vale gracias gracias por pasarte gracias de verdad y todo muchas gracias y y a eso que tengo que tengo que mirar a ver que es lo que está pasando gente tengo que mirar a ver que está pasando y y revisar y repararlo vale bueno vamos a jugar contra este equipo venga a ver que es lo que pasaría aquí vale muy bien a ver que a ver que proponemos a Manuel vale vamos a ganar el partido gente y para no perder la costumbre hoy les acompañamos venga a González y Manolo Lama los equipos del verde se juegan hoy tres puntos para la competición se percibe en el ambiente que estamos ante una ocasión muy especial este equipo es el salmiento vale vale el salmiento este tipo de partidos casi que solo tienen utilidad para los entrenadores y por mi fuera los haría puerta cerrada hombre ¿dónde vas Manolo? uff la podía dejar pasar ese balón guap tío eso gente que es horrible la sensación chicos de cuando se te va la conexión y tal de verdad que es horrible gente es horrible que te pase algo así por suerte por suerte me está pasando estos dos días y me ha ocurrido alguna vez que otra pero me ha pasado muy me ha pasado muy poco pero hay grandes streamers a los que le pasa y la verdad es que también lo pasan muy mal chicos yo los veo y lo pasan muy mal cuando les pasa algo así se pasa muy mal porque tienes que encontrar rápido tienes que ser capaz de resolver rápido el problema para que no para que no te penalti madre mía penalti tío ¿por qué? venga hay dios cuanta pero bueno pero que clase de que ha hecho ahí chicos que ha hecho ahí alguien me explica me puede explicar lo que ha hecho ahí verdad algunas cosas son algunas situaciones son absurdamente raras en fifa son realmente absurdas y raras y de verdad que en fifa no no entiendo lo que ha pasado gente no lo entiendo de verdad ahí no vale 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 venga vamos aguanta bien vamos 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 venga vamos tú puedes ahí va bien date la vuelta que no no tiene apoyo no lo has perdido ha perdido el apoyo venga vamos aguanta vale perfecto bien no tío vamos bien no hay nada se la ha quitado correctamente como no como no anuel bien vamos ay que mala suerte tío venga vamos quítasela a Montoya que rima con Nari gracias ay no venga dale dale bombo vamos 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 mira no tío venga vamos ay dios ay dios chico vamos ojo 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 venga vamos vale vale ay no tío vale vale menos mal bueno vamos a tener suerte por ahí todo chico ay pero pero madre mía uff venga centro alguien remata no no remata nadie que va a rematar si no soy yo así se controla una pelota vamos vámonos 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 mago vamos a a ver si remontamos que que estamos ahora boca está mejor boca está mejor gente boca está mejor uff 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 chicos como está como está vamos vale ay no te ha llenado de balón te ha llenado de balón hola ay ay dios vamos vale ok vale córner forzamos córner forzamos córner chicos primera ocasión en muchos minutos el público reacciona ah mala suerte de penalti de penalti encima es que da asco gente da asco los goles de penalti así dan asco ey que ha pasado ahí y se va a producir un cambio asco chicos es que los partidos así dan mucho asco tío los partidos así de penalti y de historia dan mucho asco gente ay pásala no te llenes hombre no te llenes de balón uff vale vale mira no venga madre mía sé que están están empanados tío sé que están empanados la presión en ataque ha funcionado ey no no puedo no puedo tío uff vale por lo menos tenemos el saque de banda chicos por lo menos tenemos el saque de banda venga dale dale perfecto uuuh pues eso iba dentro venga vamos oye madre mía pero vaya pase vaya melón venga vamos vaya melón chicos vaya melón vaya melonazo me regalo venga vamos este esta es nuestra ahí está venga vamos no 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 venga espinosa uff vamos madre mía tío madre mía vámonos vámonos gente vámonos uff vámonos gente dios hemos hemos empatado gente hemos empatado y vamos de cabeza chicos de cabeza llega anuel si señor a ver si remontamos venga que ya tenemos el el empate porque tampoco ellos están haciendo nada gente no están haciendo absolutamente nada de verdad no se están mereciendo no se estaban mereciendo ganar el partido de verdad que no se lo merecían gente así muy bien que bien mueven la pelota para abrir la defensa ya vamos vamos y como decía el gran andrés monte tiki taka tiki taka salina puede ser una gran oportunidad si si a ver si cae a ver si cae vamos yo quiero que caiga tío tengo mucha gana de marcar el segundo gol mira vamos vamos ay me cachis ay el delantero retrasa su posición para recibir el cuero chuta uff vaya parador uff este córner puede romper el empate la afición quiere poner su granito de arena guau que parada tío que parada esa iba adentro gente esa iba adentro no hay ay dios vamos ay dios no no tío venga vamos tirad que estaba que estaba en el minuto 69 que estaba en el minuto 69 que no la roban gente no la vamos a robar venga el balón ha salido tendrán que sacar de banda oportunidad excelente para sacar un centro madre mía pero bueno pero esto que es fifa el trío que madre mía de tacón y todo evitó el peligro tapando el tiro madre mía se cree se creen aquí que están en fifa tri gente vaya mierda de pase tío vale 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 gracias 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 de verdad algunas situaciones de fifa son cómicas aseguran los pases hasta encontrar el hueco el portero lo está abordando gonzález uff uff chicos uff habéis visto que paradón y el entrenador sigue animando a sus jugadores habéis visto que paradón gente habéis visto el paradón chicos el saque de esquina valaria ay no aunque ha salido bastante cerca del larguero no 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 a ver si puede ser que caiga el otro a ver si puede ser que caiga otro gente un momentillo no sé si van a hacer una cosa vale 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 Anuel ha querido ser ha querido colarse vale ha querido colarse Anuel chico un momento gente un momento que voy a poner aquí para controlar Twitch espinosa un momento vale madre mía tú venga madre mía madre mía tío venga a verla un poco ¿no? ahí ay no quería tío quería quería colarme ya quería colarme y ha salido mal venga vamos de verdad de verdad tío y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio no no tenemos que hacer la pussy wagon gente no 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 nada nada chicos no podemos asaltar el liderato por poco no hemos podido asaltar el liderato bueno no importa no importa chicos venga a ver si yo digo gente yo creo que a ver en que en que fecha estamos a ver en que fecha estamos gente y vamos a ver si podemos o sea si podemos intentar que vaya vamos que vaya un poco un poco lo que intentando que intentando que nos vayamos en el mercado de ojo ojo chicos mira el partido ojo chicos mira el partido que viene ahora River Boca River Boca gente ojo que 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 vamos Colón es líder vale River donde está 10 uff bien madre mía ya digo gente en diciembre podemos intentar ser transferibles podemos intentar ser transferibles gente yo lo veo yo lo veo posible chicos lo veo muy posible muy factible va a ver vale guay perfecto vámonos venga le tengo muchas ganas River madre mía partidazo gente un partidazo por favor ay no quería quería ser Vinicius gente quería Vinicius contra Minguesa pues más o menos esto ya va a empezar así que ponte serio y dale Manolo más o menos quería ser Vinicius chicos Vinicius contra Minguesa en el en el no penalti pues algo así chicos a ver si voy poquito a poco ay no ah tío porque todas las miradas están puestas hoy en él y es que hoy tendrá enfrente a ver si lo a ver si conseguimos marca que cuando juegan contra su ex equipo son incapaces de mostrar ese nivel si verdad Noel a que si acuérdate por ejemplo de aquella época en la que en Madrid le marcaban todos sus ex delanteros en todo morientes o munitis yo no sé si eso es lo que va a pasar hoy ya ya Paco por favor tendremos emoción eres un agua fiesta hombre madre mía tú venga aquí aquí vale vale porque porque tirar si puedes pasarla para atrás porque tira porque si tira si tira te sale la pantalla se se queda congelada la pantalla o que porque vamos a tirar porque hay algún motivo vale vale vamos vámonos nadie le molesta para colgarla madre mía tú vale vale de la cruz venga vamos vamos vaya jugada podría ser peligrosa madre mía gente madre mía lo bueno poco más y marcamos el gol gente poco más y deshacemos el empate bien ojo que vamos ganando el clásico chicos vamos ganando el clásico y la verdad es que no me lo esperaba gente no me lo esperaba aquí aquí vemos el gol desde otro ángulo este es el por sin y acaba rematándolo con un buen cabezazo buen gol sin duda alguna a ver si a ver si podemos seguir manteniendo la ventaja chicos no 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 te metas hasta con asos por favor va desde luego del carajo desde luego que si desde luego que si mago o sea estamos disfrutando con boca la verdad es que uff venga vale ok ay no tío no tío ay no no ah no venga se retrasa para tocar el cuero de la cruz no ay robala bien hombre vale pues bueno presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello mira mira marolo como le roban la cartera y arman la jugada del gol de auténtico lujo vuelve el empate al marcador segundo gol del partido 1-1 Vale Tira ¿Para qué tirar, tío? ¿Para qué? Madre mía, qué mala suerte Estaba ya, además que estaba ya cantando el gol, gente Estaba ya cantando el gol, dito Sí, sí, da palos, da palos, da mucho palos Da mucho palos, chicos ¡Uf! ¡Uf! Dios, madre mía, pero bueno, pero es que llegan una vez y marcan Marcan, gente, ¿ya? Comentarios Los comentarios Huelen a rancio, chicos, de verdad Los comentarios del FIFA Por lo menos en español, huelen a rancio, tío Los comentarios huelen a rancio, gente, de verdad Vamos, esto ya, además que tienen ya años, ¿eh? Os vayáis a creer que estos comentarios Son de... son nuevos ¡Qué va, qué va! ¡Qué va! Oye, ¿quién pegaría que comentase más FIFA, chicos? ¿Quién pegaría que comentase un FIFA en castellano? ¡Hala, madre mía! ¡Y logra entorpecerle bien hecho! ¡Madre mía! ¡Pero bueno, River! ¿Qué pasa aquí, tío? Eso, gente La verdad es que yo no sé quién podría comentar un partido Como no sean los de Movistar Los comentaristas de Movistar No sé O Axel Martínez Pues sí Pues sí También un poco más FIFA FIFA inclusive FIFA 22 inclusive edition FIFA 22 inclusive edition ¡Ay, Dios! Se acabó la primera mitad Los dos equipos Se retiran a los vestidos O sea, ya que La anda por ser políticamente correcta Los videojuegos Que emitan también Que dejen de poner gracias a la verdad Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte De verdad, para De verdad, el cambio Yo nunca he visto un cambio tan grande De mentalidad En los videojuegos de God of War Eso, eso Eso es, chicos Eso es Eso es Ese canal Mucha Mucho rollo Mucha Mucho Después también hasta Cierto programa de corazón Hizo Que sí Con la hija de la jurada Y, tío Yo qué sé No duda Un instante Atención Que el pase es robado ¡Ay! ¡Qué bien filtró con intención! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡De la cruz! ¡Uf! ¡Recobran el aliento! ¡Qué buena persona! ¡De la cruz! ¡No! Tío, ahora Romero El que ha marcado algo, gente Creo que lo ha marcado Romero Cuidado con de la cruz Vale ¡Uf! Es que eso, gente Es que eso, gente Es el ir ahora aquí De banderita de El llevar aquí La banderita de De los movimientos Y luego Nada Gente, luego nada Todo es totalmente Hipocresía Pura y dura El cana El cana Desde luego Desde luego Vaya truño, tío Yo De verdad Que en el váter Hago programas mejores De verdad Sale en el baño Hago programas mejores Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Es que es horrible, chicos Es horrible, de verdad ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! Tío ¡Qué ocasión más clara! Esa ha sido muy clara, gente Esa ha sido Ahí la hemos tenido Ahí hemos tenido La victoria, chicos Ahí hemos tenido La victoria Presionar más ¡Oye! ¡Avinjen! ¡Madre mía! ¡Oba el culo, por favor! ¡Aquí se acaba la jugada! ¡Qué lástima! ¡Lo habían hecho bien! ¡Venga, vamos! ¡Ven para acá! ¡Venga! ¡Ahora abro! ¡Espinoza! ¡Abro y no llega! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Fuera juego? ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¡Claro! ¡No puede ser como Con Mbappé, hombre Haz como Mbappé Deja Deja Que marque el gol En fuera juego, hombre ¡Balón perdido! ¡Ataque al rival! Eso, chicos Es que Es que la verdad Es que están Los medios de comunicación Están para verlos, ¿eh, gente? Están para verlos, tío Quiero decir que Que vamos Que están para no verlos Mejor dicho Madre mía De verdad Vaya truño, tío Vaya truño de medio Ven, ven, ven ¡Ay! Penalti ¡Una entrada muy arriesgada! Penalti ¡Guau, chicos! ¿Visteis el Osasuna? ¿Visteis el Madrid Osasuna o no? Enzo Pérez Romero Visteis el Madrid Osasuna Me dijeron que fue Me dijeron que fue Ideal para irse a dormir Un partido ideal Para irse a dormir De verdad, gente Madre mía ¿Pero cuándo la vamos a tener? Por favor Dios mío, chicos ¿Cómo ruge? ¿Cómo ruge el estadio? ¡Hala! Venga, vamos Yo, como estaba rugiendo el estadio ¿Lo estabais viendo? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! Estaban... Estaban... ¡Vamos! ¡Para el culo, tío! ¡Toma! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma! ¡Coscarita se le ha quedado la grada al rival! ¡Buenos! ¡Toma! ¡Buenos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Uf! ¡Dio mío! ¡Dio mío! ¡Dio mío, gente! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Delante de la portería! ¡Gol fácil! Si chicos, es verdad El rayo, quien lo diría Quien lo diría, gente Se han vuelto a meter en el partido O sea, el El rayo cargándose al Barça Quien lo diría Bueno y por supuesto Koeman después Koeman después Traerse a Sergi ¿Qué opináis de Sergi? ¿Creéis que va a ser algo mejor Al Barça? Porque yo sinceramente Os digo que no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Lo que ha salvado, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Gol! ¡Uuuuuh! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, vamos! ¡Envío al área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo! 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 ¡El estadio se ha quedado en silencio con el gol! ¡Ojo! ¡Qué golazo, tío! Dios, esto es un partido mítico, gente En el minuto 93 Ya con el tiempo acabado ¡Dios! ¡Ahí está la repetición de ese centro! ¡Y ha marcado con un buen remate de cabeza! Dios, chicos, qué golazo, tío Yo creí que era fuera de juego, gente Creí que era fuera de juego Creía que era fuera de juego, chicos Pero no Hemos marcado ¡Guau! 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 ¡Madre mía! ¡Pero el fútbol se define por detalles! ¡Y ahí han estado mejor que su lugar! Minuto 93, gente ¡Venga, levanta! ¡Levanta! ¡A llorar! ¡A llorar a Jerusalén! ¡Venga! ¡Dios! ¡Cómo se han quedado la afición, gente! ¡Se han quedado muditos! ¡Se han quedado muditos! ¡Hola! ¡Suplente, tú! ¡Suplente! Nos quiere poner entrenador suplente, chicos ¡Uf! ¡Once inicial! Vale Por los pelitos Por los pelitos, gente Vale Perfecto, venga Perfecto, chicos Vale, vamos a jugar un partidito más A los ramos Exacto A los ramos Hasta que marque el Madrid Pues esto es Hasta que marque el Boca Sí, señor Vale, contra el Vélez Ojo Ojo, que el Vélez creo que es un buen equipo ¿No? Quieren entrar a Koeman Koeman La verdad es que Ahora Koeman está para entrenar a Boca ¿O no creía a Koeman en Boca? ¿No creía a Koeman en Boca o sí? Es por fútbol No faltará nunca Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido Es por mi amigo A traer a este A Tato González Hoy se juegan tres puntos como suele ser Habitual de la Tierra ¿Querría ir a Koeman en Boca o no? Estoy segura que no Pero bueno Lo pregunto por si acaso Ahora allí lo malo es que ¿Os imagináis a Koeman en Boca? Que se trae a Depay Vamos Mete a Depay Mete a Serginio Dest Mete a De Jong ¡Ay, Dios, no! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Venga, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡No! No sale, no sale Mejor de vacaciones, ¿verdad? Sí, sí Mejor que se vaya un poco al... A tomar un poco el... Que le dé un poco el sol, ¿verdad? Que le dé un poco el sol a Koeman Yo lo veo bien, ¿verdad? Dios mío Me veo maldito ¡Uuuh! ¡Qué paradón! Bueno, vale A ver si... A ver si conseguimos ganar Vale Pero madre mía Vaya pase Pero bueno, vamos a ver Podéis pasar la raso ¿Podéis dar un pase normal? ¡Uf! Vale, vale Ha estado muy cerca Le he dado tiros de calidad Y ha estado muy cerca, gente Madre mía Vamos a ver Hay autovía Vale Igual Oye, igual de tacón También, ¿verdad? ¿Por qué pasa la normal? Madre mía El equipo rival Se hace con la pelota Le va a pegar Madre mía Madre mía Anuel espabila Es para hoy ¿Verdad? Ramírez Ojos progresan en ataque Y esa puede ser buena La suerte, chicos Cuando le doy Cuando pongo la canción de Anuel Cuando pongo algo de Alguna frase mítica de Anuel Como una frase mítica Pues, claro No es No infringe el copyright Pero el otro día Recuerdo cuando infringimos el copyright Tío, se nos fue la olla en el directo Y pusimos la canción del negrito Ojos, claro Porque salió Otsuna Y os recuerdo que Salió El negrito Ojos claro Y, tío Me da igual lo del copyright Pero es que me pegué una risa O sea, me pegué una risa Ahora, eso sí En el directo nos mutearon ¿Vale? Nos Nos pusieron en silencio El El directo ¿Vale? Lo que es Lo que es la parte esa La tenemos en directo, gente O sea, la tenemos silenciada ¿Vale? Porque es que Quería Vamos Que es que Nos cargamos el copyright Pero ahora La risa La risa que nos pegamos Fueron muy graciosas Gente De verdad Nos reímos muchísimo Por suerte no tengo todavía Ninguna Ninguna Infracción Por copyright Madre mía Pero bueno No tengo No tengo No tengo ninguna Infracción Por copyright Pero tío No lo silenciaron Y me pegué una risa Lo siento mucho Pero me pegué una risa Con lo de Los una Que de verdad Que vamos Me lo pasé muy bien Ese día Chicos Me lo pasé muy bien Buen juego ¿Qué te crees? ¿Mbappé o qué? No da vergüenza Por favor Madre mía Que empanada Tío Que empanada Tío De verdad Que empanada Tío La verdad La verdad Es que Tiene Goso Sushima Está dando para mucho Chicos Goso Sushima De verdad Que Es increíble Como puede dar Tanto ese juego De verdad Los poemas O sea Es que Es que Vamos Los poemas Osuna Es que Es que da para mucho Goso Sushima Da para mucho Chicos De la mente Del compañero De verdad Que da Vamos Da para mucho Vamos Venga Hombre Tira Mover el culo Madre mía Pero bueno Oye Vamos a decir Frases míticas De fútbol Vale Chicos Voy a decir Yo una Vale A ver Que opináis A ver Que opináis Vale Que opináis Si os digo El fútbol Frase Creo que fue De Lucas Podolsky Vale Lucas Podolsky El fútbol Es como El ajedrez Pero con Dados Que opináis Vale Eso Eso si que es una frase Chicos Se lleva Se lleva el balón Con peligro Ay No Ah Tío Nada No ha tenido Problemas Se acabó El primer La verdad La verdad Es que es una Gran frase Chicos Tenéis Que aprender Del filósofo Podolsky Ay no Me fui Me fui Me fui Chicos Me fui Se me fue La pelota Va a enviar Un centro Sobre el área Cuidado Que quiso Hacer Depulló El pelo Le salió Un churro Vamos 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 hombre Ahí Bien Pero mal Pero mal Tío De verdad No Uy El segundo Del vele Uy El segundo Del vele La gente Madre mía Tío A tírale Paradón Paradón Venga Vamos a terminar Cuando terminemos Este partido Chicos Lo dejaremos Y le hacemos Alguna raíz De alguien Vale A ver si está Ya que Ya que nos ha hecho Robert antes Madre mía Ya que nos ha hecho Robert la raíz Si Si está Se la devolvemos Muy buena Uyulo Por cierto Muchísimas gracias Por el follow Pues es que ya Es que ya Lo vamos a dejar Tío Ya lo vamos a dejar Me encantaría Me encantaría Pero es que lo vamos a dejar Pero es que lo vamos a dejar Chicos En nada Vale Otro día Si queréis Ya me averigué Y nos echamos un partido Vale Nos echamos un partidito Por ahí online O lo que sea Nos echamos un partidito No os preocupéis Gente Nos echamos un partidito Y Quien quiera unirse En la play Que se una Vale Por eso no os preocupéis Disculpadme Pero es que Ya O sea Llevamos cuatro horas Streameando Tío Y La verdad es que Estoy agotado Lo vamos a dejar Por hoy Gente Cuando Cuando terminemos Esto Cuando terminemos Esto Nos metemos O sea Nos vamos Y Y Ya otro día Vamos Ya mañana Seguimos jugando A esto Vale A FIFA Le disculpan Ojo Vale Vale Nos marcaremos Un Boca River Chicos Nos marcaremos Un Boca River De 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 marcar Tres goles De aquí A que acabe El partido Ah No No Ahí puede haber Una oportunidad No tío Mueven pacientemente El balón Para encontrar El hueco Tío Tío Madre mía Manuel El equipo No está Para desperdiciar Estas ocasiones Y su público Lo sabe Escucha A ver Qué forma De animar Córner Bien sacado Álvarez Madre mía Vamos Álvarez A ver si cortamos Álvarez Tío A ver si Cortamos un poco La salida De balón Venga Madre mía Que no 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 mueven El culo Tío Mira Madre mía Claro Paco por una vez Ha dicho la verdad Paco por una vez Ha estado Hasta fino Paco por una vez Ha estado guay A esta buchi Venga No Guau Tío Bien Anuel Bien Anuel Partiéndose el pecho Por boca Ahí Venga vamos Abre Espinosa No la devuelva No la devuelva Ahí Venga Vale No Madre mía Tío Que empanadera mental Que empanada mental Chico Venga A ver si terminamos Ya Guau Madre mía El partido Sigue así En el minuto 80 Álvarez 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 Venga vamos Venga vamos Dios mío Nada Nada chicos La va a enchufar Uff Venga vamos Madre mía Madre mía Ojo Madre mía tío Madre mía tío Ni esa Ni esa Vamos Es que ni esa chicos Pitón 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 Venga Vale muy bien Pedimos cambio Venga Álvarez Es que no Lo vamos a perder Ya que más da Sí Efectivamente Gol 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 Efectivamente chicos Globasos Globasos Guara 1 a 4 Venga vamos Suplente Suplente Ojito A 11 inicial Vale ok Ojo que mañana chicos Viene la final Boca Juniors Bragantino Bragantino chicos Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Gente Vamos a dejarlo por aquí Vale Porque Ya estoy muy cansado chicos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Gracias Vamos a dejarlo por aquí